La Baila La Baila La Baila Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila ¿Qué pasa para ti? El canto de San Francisco No sé cuál será Gracias Si se respete y la gente y el pueblo ahorita viene paciencia gracias y la gente y el pueblo y la gente y el pueblo concedemos caminar tras el pueblo para que podamos seguir a tu hijo y entreguemos a ti con alegre y entregamos a ti con alegre caridad por jesucristo por el señor los que puedan comer asiento y los que no tienen asiento pueden irse a traer una silvita de atrás en el hombre del padre en el hombre del padre el hijo y del espíritu santo hermano miramos las cosas en nuestras milagres y entiendan las cosas que nos están vamos a decir todos escúchanos padre escúchanos padre oremos por la santa iglesia de Dios por los que la reina del papa francisco por nuestro bispo ramón y los sacerdotes para que con salientes escuchar la voz de Dios y damos a la iglesia que nos ha incumelado oremos a Dios a los padres oremos hermanos por estas desgracias que han vivido en muchos hermanos de Dios ahorita vemos la comunidad de Dios principalmente a los padres porque tenemos también desgracias una macusada una tedis la comunidad de Teorista gente que vivía cerca de los días e que se desbordaba y los horseas de un río estaban pasando por encima del puente cuando estábamos a unos ocho o nueve metros de profundidad oremos por esas comunidades que perdieron sus caras porque los que perdieron ojalá si nos conocemos gente de por allá digamos que nos podamos ayudar y ser solidarios con los padres de ese estado oremos al ser y también a los cristianos que tienen nuestra comunidad con las familias porque no tienen un pecho seguro creemos porque les han llegado en problemas porque el señor todos nos ayudan a ser solidarios con aquellos que nos ayudan a ser solidarios que nos ayudan que nos ayudan a ser solidarios que nos ayudan a ser solidarios escúchanos que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Padre nuestro Padre nuestro mi amor de todo de todo el Señor el Señor este con todos ustedes y los bendiciones la bendición de Dios como poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Que sientas a ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. San Francisco de Asís Y con nosotros. Y con nosotros. Gracias por enviar a todos los que vinieron por él. Gracias por el ayuntamiento. Buen día. Bueno, Roberto Vicario, que dio la cocina, dio la bendiga también a los datos de México. ¿Quién más? Roberto Vicario y los toros están trabajando. ¿Quién más? Con permiso. ¿Quién más?